9.22 minutos, Eurica. Gracias Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi Guía, y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Proverbios 18.12. Al fracaso le precede la soberbia humana, y al triunfo le precede la humildad. Hay que ser siempre humilde para disfrutar y tener triunfo. Miren, ayer estuve participando de alguna manera en un evento que la Vicepresidenta de la República y el PNUD, el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estaban realizando el Foro Internacional de Innovación para el Desarrollo Sostenible, una nueva generación de políticas sociales, un evento que reúne una gran cantidad de especialistas para analizar cuál es la orientación de las políticas sociales. Hay que recordar que la Vicepresidenta Margarita Sedeño dirige todo lo que es la política social del gobierno y evidentemente tiene que irse ajustando y adecuando a las realidades que están pasando en el mundo. Como ella decía, en el discurso de inauguración que daba en el día de ayer, que la realidad que está viviendo en función de una serie de políticas sociales que por lo menos lo que está produciendo en el área que ella está trabajando es que la gente ahora come más y mejor, no compran a crédito y dedican el excedente de recursos a actividades productivas, que hay una especie de política de capacitación en sentido general a toda la gente que está vinculada a las políticas sociales del gobierno para que esa sea la orientación aunque planteaba una preocupación, que es tal vez la preocupación fundamental de este foro y es que a pesar de todo este trabajo tan fuerte hay todavía una tímida movilidad social quiere decir que las personas que han logrado salir de la pobreza es uno de los grandes logros, valga la redundancia, del gobierno sacar una gran cantidad de gente de la pobreza pero que viven una especie de cierta incertidumbre por el temor de volver a ella entonces hay que consolidar una vinculación de esas políticas sociales con un empleo productivo, con un desarrollo de emprendimiento, con una serie de elementos y eso es precisamente lo que este seminario ha estado discutiendo y tratando de ver cuál es la experiencia de los países de América Latina para de alguna manera también implementarlo en la República Dominicana así que felicito a la doctora que además planteó un elemento que me parece sumamente interesante y que va a generar seguro muchas discusiones pero ella decía que una de las cosas que hay que evaluar es y que ya incluso la vicepresidencia y todo lo que está trabajando alrededor de estas políticas sociales ha estado manejando es un anteproyecto de ley para la creación de un ministerio de desarrollo social y familia que sea quien dirija para que se convierta no solamente en políticas generales sino en políticas estatales con un ministerio todas estas políticas sociales orientadas al bienestar y al desarrollo económico de las familias me parece interesante ya ese proyecto de ley lo discutiremos más adelante por otro lado, miren, yo decía en mi comentario de ayer que Luis Abinader es un candidato débil es un candidato que no conoce mucho el Estado Dominicano que no tiene experiencia y que evidentemente eso es una gran debilidad y cuando se planteó lo de un plan de gobierno inmediatamente me preocupé me preocupé, busqué el documento, le pedí a Ori que me lo enviara y me puse a evaluarlo, a verlo porque evidentemente en los últimos tiempos que la gente no le da importancia a los programas el programa define y orienta una serie de elementos importantes de cómo podría ser el gobierno de una persona y debo decirle, miren, no es un programa de gobierno a mí lo primero que me sorprendió que es supuestamente una línea general del gobierno línea general y una línea general que tiene 200 páginas para mí es una pérdida de tiempo, un esfuerzo innecesario ¿por qué? porque cuando usted plantea un programa de gobierno de cualquier candidato usted hace un marco teórico general que te trazan las líneas para lo que es más importante que son las propuestas concretas cómo tú vas a enfrentar cada situación en términos concretos pues esto desde el principio al fin es una línea general lo que dice todo el mundo es lo que todo el mundo está de acuerdo yo no sé, me parece de verdad lo digo porque me parece que fue un esfuerzo innecesario absolutamente innecesario ¿por qué? porque no señores, ustedes lo leen y no dicen nada elaborar línea general elaborar política todo es elaborar todo es desarrollar y los que recuerden que yo soy economista y damos metodología de investigación en una de las materias y una de las cosas que me decía el profesor que me daba esa materia oye una cosa nos decían nosotros oigan bien ustedes cuando ustedes van a desarrollar políticas concretas nunca usen elaborar o diseñar porque eso no dice nada los recuerdo como ahora el profesor de metodología de la investigación o sea un marco teórico esto es un marco teórico y un marco teórico es un marco teórico eso no dice nada entonces lo concreto lo correcto debió ser desarrollar un marco teórico de una, dos, tres, cuatro, cinco, diez páginas y entonces presentar el plan de gobierno de verdad porque evidentemente que esto es esto es como unos fuegos artificiales que te divierten pero no te dicen absolutamente nada y que es lo peor lo peor de eso es que supuestamente es un gabinete de gobierno lo peor de eso es que hay un grupo de gente que está poniendo a Luis a hacer cosas que él lo más probable que ni entiende ni sabe y creen que le están dando un soporte y al final de cuentas lo están poniendo a hacer el ridículo porque de verdad señores este, cuando usted agarra este yo quisiera que pudiera difundir simplemente y que la gente lo vea porque al final de cuentas no le dice nada entonces es verdad el programa de gobierno viene después pero ¿por qué? o sea ¿por qué hacer un esfuerzo de 999 páginas para entonces el programa de gobierno venir después? tienen el programa de gobierno de una vez porque además estamos siete meses en las elecciones entonces creo que un esfuerzo innecesario tal vez, verdad queriendo aprovechar tal vez el momento como la cosa está tan difusa mire yo soy el único que tiene el plan de gobierno eso no es un plan de gobierno eso es una línea general que absolutamente no dicen nada ahora sí tienen una orientación eso sí es verdad pero Eury está muy preocupado por todo lo que ustedes hacen le está prestando mucha atención no porque asesoría gratuita es una muestra que escriban menos no porque evidentemente que incrementen su capacidad de resumen sus llantos reflejan el avance de Luis Luis es un referente hay que tenerlo presente debería sentirse bien ellos con eso lo único que hay que estar claro que evidentemente este tipo de cosas no le hace bien lo que le hace mal el cambio que viene tú le aconsejas que incrementen su capacidad de resumen su capacidad de síntesis que propongan un plan de gobierno de verdad que no se pongan a inventar con cosas que eso a final de cuentas es un disparate es que para ustedes la búsqueda de solución a los problemas es invento porque ustedes lo que hacen es gestionar los problemas tú leíste el documento claro que sí no tú no lo has leído tampoco ahí no se plantea nada diseñar, generar ahí no se dice nada ahora hay una línea clara eso sí lo que sí está claro lo que está claro es que evidentemente la línea general de eso es hacer las cosas digamos contrarias como lo está haciendo el presidente eso sí está claro es decir eliminar todas las cosas buenas que ha hecho el gobierno del presidente Medina y el PLD para ellos tratar de hacerla mejor lo cual es una barbaridad y miren por ejemplo en la página fue que yo me dediqué a ver todo o sea yo quería ver si había algo nuevo novedoso no hay nada ahora hay una línea así de crítica casi todas veladas porque no son directas pero hay una crítica velada a lo que es uno de los principales logros del gobierno en la página 84 del documento se dice una crítica velada porque no es una crítica tampoco así directa porque evidentemente eso se le puede revertir a las visitas sorpresas del presidente Medina que hasta los organismos internacionales han dicho que es uno de los grandes logros de este gobierno y uno de los grandes soportes del desarrollo aunque no lo dicen de manera concreta porque desarrollan cinco páginas de líneas generales de líneas generales de líneas generales del desarrollo agropecuario en la página 84 en el aspecto 17.4 el subtítulo es apoyar a las pequeñas empresas rurales de acumulación y entonces dicen ejecutar programas para el fortalecimiento de pequeñas empresas las cuales ofrecen servicios y agregan valor a la producción agropecuaria y permiten aumentar el aporte de agricultura a las economías locales promoviendo la asociatividad a través de las corporativas de productores por eso es lo que está haciendo Danilo Medina eso es lo que le asiste a sorpresa pero eso hay que hacerlo con un plan no puede ser sorpresa es decir lo que se va a mejorar es que sea un plan coherente esa es una forma de ellos decir nosotros sabemos que eso es bueno pero no lo vamos a hacer pero hay cosas positivas lo que yo te digo es que hay líneas generales porque no dice cómo lo van a hacer oye hay cosas positivas del presidente Medina y te puedo mencionar algunas sin embargo la manera de ejecución ha sido drástica lo que significa que Medina no ha contado con un equipo lo que tiene que decir es que va a hacer en concreto por eso yo te digo que esto es una pérdida de tiempo este documento es una pérdida de tiempo y un esfuerzo innecesario que demuestra que no saben lo que van a hacer o sea lo que demuestra ese documento es que no saben lo que van a hacer porque critican la visita sorpresa entonces dicen que van a hacer lo mismo que son la visita sorpresa no saben solo el equipo que tiene el presidente es decir en el fondo quieren hacerlo diferente pero no pueden hacerlo diferente lo haremos mejor y cuando usted lee cuando se da cuenta en este documento lo que hay es elementos importantes de que de que no van a seguir en ningún momento valoran el 9-1-1 en ningún momento valoran el gran trabajo que se ha hecho en términos de atención a la infancia o sea los grandes logros del presidente Daniel Medina no lo mencionan ni le dan valor ni dicen cómo lo van a hacer porque evidentemente lo que hay es una crítica velada eso y una incapacidad para poder hacer las cosas diferentes ojalá ojalá preparen el programa de gobierno ojalá Luis agarre a ese equipo y le diga mira ven acá no me pongan a hacer ridículo no me haces relajo prepárenme el plan de gobierno de verdad que es más el plan de gobierno deberían ser 20 páginas con las medidas claras fundamentales y no 200 páginas de teórico general que al final de cuentas no dice nada cambio y fuera